Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Facu de Síntesis Educativa y en esta ocasión vamos a ver un vídeo que está siendo muy polémico en las redes que es de una profesora que presenta una cierta ideología y está discutiendo con los alumnos en clase. Así que bueno, vamos a poner el vídeo y vamos a reaccionar. A ver, escuchame bien, yo te dije, son 11 años de peronismo, ¿sí? En el siglo XX. En este siglo tuviste los 12 años de Néstor y Cristina. O sea que ¿cuántos me da? 11 y 12... 23. 23. Y yo te pregunto, y yo te pregunto, ¿cuántas, cuántas, cuántas represas se hicieron durante el gobierno alemaje? ¿Sabés lo que es una represa? ¿Sabés para qué sirve? ¿Sabés o no? No, no sé. Bueno, sirve para acumular energía. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos patines y patines? Eh, primero que nada, no sé el contexto donde se da esta clase. No sé qué profesora de qué asignatura es. Ni sé por qué ha reaccionado de esta manera tan agresiva, digamos. Porque ella puede defender una cierta postura ideológica, tener sus creencias políticas, está perfecto. Pero yo creo que no es la manera de expresarse con los chicos, con los alumnos, como lo está haciendo esta docente, esta profesional. Entonces no sé el contexto, el contexto previo a este video. Si bien lo están grabando, pero quizás, no sé, quizás los chicos la sacaron de quicio a la pobre profesora y reaccionó de esta manera no tan buena. Pero bueno, nosotros no conocemos el contexto, así que solamente vamos a analizar el video. Y también quiero que ustedes participen, analicen, me digan qué piensan de este video, qué piensan de la postura y de las cosas que menciona esta profesora. Así que los estaré leyendo aquí en la caja de comentarios, aquí abajo, para que podamos debatir y compartir nuestras opiniones. Bueno, frené acá el video porque escuché varias cosas que me parecieron muy interesantes. Primero, que esta profesora empieza a hablar de los años que estuvo el peronismo y describe que el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, no hizo represas. Que no hizo represas. Yo este dato lo desconozco, lo voy a intentar buscar para ponerlo en el video, no sé si sea así o no, la verdad. Yo sé que hay muchas provincias que han hecho muchos diques, pero no sé qué gobierno estaba y tampoco sé si es obra financiada a nivel nación o fue simplemente a nivel provincial. Así que no voy a poner las manos al fuego por este dato, pero lo que puedo decir, que es un detalle que menciona la profesora, es que dice que las represas son para dar energía. Yo, que recuerde el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que fue, una de las cosas que hizo fue mejorar la crisis energética porque la Argentina venía de una crisis energética impresionante. Y fue lo que intentó Mauricio Macri nivelar mediante distintas obras públicas. O sea, yo me acuerdo de eso porque me acuerdo mucho del eslogan y me acuerdo mucho de las publicidades que pasaban y las noticias. Que se mencionaba, era como el fuerte, digamos, del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, quien menciona esto me pareció medio raro. Y después cuando mencionó lo de las rutas, ¿dónde están las rutas? Dice que creo que lo único que hizo Mauricio Macri en su gobierno, que no estoy a favor, no me gustó y por algo perdió. Que es que hizo, lo único que hizo creo, que se destacó fue las obras de rutas, de rutas nacionales. Que activó muchas rutas que estaban abandonadas. O otras que, bueno, quizás fueron proyectos que dejaron el anterior gobierno. Porque esto es lo que hacen los distintos gobiernos. Agarraron un proyecto anterior y lo terminan y quedan como que ellos lo hicieron. Todos los gobiernos son así. Chicos, no se dejen influenciar. Tengamos un pensamiento más crítico, reflexivo. No nos adoctrinemos. No sigamos las ideologías y seamos independientes. Y bueno, esto me llamó mucho la atención como mencionaba lo de las rutas. Porque creo que es lo único que hizo Mauricio Macri. Hizo rutas, hizo rutas. Entonces que diga esto, no sé, ahí ya empezamos mal. No sé qué quiso decir. Lo de los jardines, eso. No sé qué datos saca esta señora. De dónde saca esa información. Porque no sé si son más jardines o no que otro gobierno. Pero claramente hubo obras de escuelas, de jardines maternales, como otro gobierno. Quizás no se destacó por eso. Eso sí puedo mencionar. Vamos a buscar la información, a ver si la podemos compartir en el video. Pero me parece como que si hubiese atacado por otro lado, hubiese estado mejor. Pero no por ese detalle. Así que bueno, seguimos viendo el video. ¿Dónde está? Y yo te pregunto. ¿Vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Bien. Si sabés, sabés lo que no se hizo con deuda. Entonces, por cierto, más de ganancia. Y después lo pasaba a dos, la renueva y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela. Afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Estás claro? ¿Y ahora entonces? ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en cuatro años arruinó el país. ¿Quién? ¿Tiene ahí el gobierno? ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en cuatro años? ¿Quién? Según vos te lo hubiéramos pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo la arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. ¡Primero! ¡Primero! ¿Qué esto querás aquí? ¿Que porque tiene ojitos celestes y no va a robar? ¡Te robó! ¡Te robó! ¿Y ese no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá y comer esta porquería! ¿Sí? Porque te lo da el Estado. ¡Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta! ¡Andá, dale! ¡Andá! ¿Sabes cuánto fue el caracota de una escuela técnica? ¡Diez lucas para arriba! ¡Diez lucas para arriba! ¿Tienes tu papá que es lucas para arriba para pagar? ¿Por qué? ¡Eso es lo que dejó Macri! ¡Eso es lo que dejó Macri! Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! ¡Perdió! Gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. ¡Por eso perdió! Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la caraja a él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que tú eres un boludo? ¡Peroludo! Por lo menos. Yo creo que la profesora, no sé qué le han hecho, que reaccionó de esta manera. No son maneras para reaccionar. Creo que es muy agresiva. Me parece que deja una mala imagen para un profesional, para un profesional docente. Hoy en día podemos ver un ejemplo como Javier Milain, que era una persona que reaccionaba de manera, digamos, se expresaba de una manera algo agresiva o tenía una forma de ser muy por ahí que a muchos no les agrada o cae mal. Que hoy en día se está usando mucho esa imagen negativa para desprestigiarlo en la campaña política. Y si ustedes prestan atención ahora a los debates, a los programas donde va de invitado Javier Milain, van a ver que ahora reacciona totalmente distinto. En los debates, en las discusiones, cuando está con otra persona, ya no reacciona de la manera que lo hacía antes. Ya no se exalta, ya no grita. Y porque obviamente eso era malo. Eso daba una mala imagen. Y ya no la está haciendo él. Porque está en campaña. Y me parece bien y ojalá que sea así para siempre. Pero bueno, lo que voy es que esta profesora creo que se equivocó. No creo que sean los modos de expresarse con los alumnos. Para nada. Y creo que lo único en que coincido es que perdió. La parte que dice que perdió porque atacó al pueblo, etc. Yo creo que es la única parte que coincido con el video. Porque realmente perdió, Mauricio Macri perdió porque hizo un gobierno espantoso, malo. Todos creyeron en el cambio y no llegó el cambio. Fue casi lo mismo. Y perdió. Perdió el voto popular. Y es por eso que les costó la elección. No pudo llegar a una reelección. O sea, cosa creo histórica. O sea, es muy difícil que un gobierno pierda una reelección. Entonces perdió por algo. Y eso es lo único que coincido en este video. Pero lo demás yo creo que no son las maneras de expresarse. Creo que le falta argumento. Simplemente está dando datos por tirar o no sé. Esto es muy importante porque quizás esta profesora, no sé, solamente veía un tipo de canal informativo. Y que no es objetivo, lamentablemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Intentar ver las distintas fuentes. No quedarnos con una sola, con un solo canal, con un solo medio. Porque lamentablemente sí es verdad. Existen los medios hegemónicos. Entonces nosotros tenemos que intentar tener el pensamiento crítico. Y no dejarnos llevar por una sola cosa. Sino ir viendo, ir analizando. Seguir, aunque nosotros no tengamos esa misma ideología. Seguir a ciertos políticos. Seguir ciertas páginas, ciertos diarios. Que nosotros quizás pensemos que son oficialistas. Y sí, lo son. Son oficialistas. Pero quizás nos dan noticias que en otros medios no nos dan. Y así en viceversa. Entonces no nos tenemos que quedar con una sola página, con un solo lado de la historia. Tenemos que analizar todo. Así que bueno, quería compartir este video para que ustedes lo escuchen. Y para que ustedes también me digan su opinión al respecto. ¿Coinciden con esta profesora? ¿Ustedes creen que todo lo malo ahora de la Argentina es por los cuatro años de Mauricio Macri en el gobierno? ¿O tienen que ver los anteriores gobiernos al respecto? Así que bueno, los estoy escuchando acá en los comentarios. Leyendo, perdón. Los estoy leyendo acá en los comentarios. Su opinión que saben que es muy importante para nosotros. Así que bueno, de esto se trató el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, te invito a que le des un me gusta. Y que te suscribas. Si no lo estás, es totalmente gratis. Y nos ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo en esta comunidad de YouTube. Así que esto ha sido todo y será hasta la próxima mis amigos. Adiós.